Siento la felicidad más grande que pudiera tener Un hombre que ha pasado desas y desenganches Esto se de una bella chica que hoy encontré Estoy enamorado, estar equivocado Pero algo llama en mi la atención No le gusta que la llame por su nombre Pues tiene un apodo que me tiene al norte De perder la paciencia, sabe como él dice La tremenda, ay Dios, es un apodo que me tiene loco Y ya no sé qué voy a hacer, así que mira tú ¿Qué vas a hacer? ¡Lima! No es un apodo que me acaba la paciencia Señoras y señores, aquí está con todo su marco musical Con toda su orqueza, desde Cuba para el Perú Esto se llama Bamboleo ¡Gol! Bam, bam, bamboleo ¿Qué es lo que te gusta? Lo que se baila, lo que se usa Bam, bam Bamboleo ¿Qué es lo que te gusta? Lo que se baila, lo que se usa Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se gusta Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se gusta Camina pa' la pista que la pista no tiene fina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se gusta Camina pa' la pista, que la pista no tiene fina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina pa' la pista, que la pista no tiene fina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Buenas noches